¿Qué tal amigos? Les saluda Michael Anzola. Comienza una nueva edición de Paparazzi del Deporte. Hoy tenemos un ranking en el que nadie quisiera estar en el número uno. También temas de actualidad y el estreno de la sección cine deportivo. Los detalles están aquí, en este sumario. Hoy en Paparazzi del Deporte tenemos un ranking de ganadores que son perdedores. Veremos el clásico desde las redes sociales. Y se me une hasta el 2020. Tenemos la sección cine deportivo de estreno. Y muchos más temas de actualidad. Comenzamos esta edición de Paparazzi del Deporte con un ranking en el que nadie, absolutamente nadie, quisiera estar en el número uno. De modo que quien ocupa el sitial de honor o de deshonor es tristemente célebre. Tenemos un ranking de Forbes de esos deportistas que más perdieron por estar involucrados en casos de dopaje. Y cuando les hablo de los que más perdieron, me refiero a las finanzas, los atletas que más dinero han perdido por dar positivo en controles antidopaje, ya sea por cancelación de contratos comerciales, multas que debieron pagar a organismos internacionales y, en algunos casos, por el costo de los juicios a los que debieron sujetarse. Este es el top 5 de los grandes perdedores por utilizar sustancias prohibidas. En el puesto 5 encontramos a Marion Jones, atleta estadounidense, especialista en pruebas de velocidad y salto de longitud, que ganó tres medallas de oro y dos de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Pero en octubre de 2007 confesó ante un tribunal federal de Estados Unidos haber consumido sustancias no autorizadas en dicha competición, por lo que fue sancionada y le fueron retiradas las cinco medallas olímpicas. Y no solo eso, se vio obligada a devolver todos los premios económicos ganados a partir del año 2000. Las pérdidas económicas de Jones se calculan en 3,5 millones de dólares y, según fuentes cercanas a esta atleta, ahora se enfrenta a serios problemas económicos. Con pérdidas económicas que se calculan en unos 4 millones de dólares en el puesto 4 de este ranking de deportistas tristemente célebres, encontramos a Tyson Gay. Atleta estadounidense, especialista en carreras de velocidad, que en julio de 2013 reconoció que había dado positivo por una sustancia prohibida, cuyo nombre no fue revelado. La usada, que es la agencia antidopaje de Estados Unidos, notificó al atleta un par de días antes de que reconociera el positivo que arrojó un control fuera de competición. La declaración de Tyson Gay ocurrió semanas antes del Mundial de Atletismo de ese año y, tras conocerse la noticia, Adidas, su patrocinador principal, dio por terminada la relación comercial con el atleta, ya que este fabricante alemán incluye una cláusula en sus contratos con deportistas, según la cual el compromiso puede quedar rescindido en caso de dopaje. En el puesto 3 de este ranking de los grandes perdedores por utilizar sustancias prohibidas, encontramos al ciclista español Alberto Contador, quien debió contar, además, pérdidas económicas que ascienden a 6,7 millones de dólares, todo esto tras el proceso conocido como el caso Contador, que investigó el supuesto dopaje del ciclista por consumo de Clembuterol en el Tour de Francia, el cual ganó y que luego le fue despojado el título. El Tribunal de Arbitraje Deportivo sancionó a Contador por dos años e impuso una multa de al menos 2.485.000 euros, además de regresar todos los premios económicos que había obtenido. Sin embargo, en diciembre de 2012, tras un largo periodo de negociaciones, el ciclista y la Unión de Ciclismo Internacional lograron un acuerdo amistoso para el pago de la multa derivada de la sanción, pero ninguna de las partes implicadas ha querido develar a cuánto asciende finalmente el pago de la multa. Pero en general, se estima que las pérdidas de Contador ascienden a 6,7 millones de dólares, con lo que ocupa un deshonroso tercer lugar en este ranking de los perdedores por positivos en controles de dopaje. Llegamos a la antesala, al puesto 2 de este ranking en el que seguramente nadie desearía estar en el podio. El ranking de los grandes perdedores por utilizar sustancias prohibidas. El puesto 2 lo ocupa Alex Rodríguez. Con pérdidas económicas que ascienden a 43,5 millones de dólares, este pelotero ocupa el puesto número 2. La razón es una historia conocida y que hemos tocado aquí en este programa. En agosto de 2013, Alex Rodríguez fue encontrado culpable de estar involucrado en el caso de la clínica Biogénesis que suministraba sustancias a varios peloteros. Alex fue señalado como el protagonista de esa red. Y las autoridades de las grandes ligas decidieron suspenderlo 211 partidos, lo que significó su ausencia en toda la temporada pasada. Y apenas se le comenzó a ver en los entrenamientos primaverales de 2015. Nada más en salarios, se calcula que las pérdidas de Alex Rodríguez ascienden a nada menos que 22,13 millones de dólares de los 25 millones que debía ganar en 2014 por contrato. Es de recordar también que Alex Rodríguez había emprendido acciones legales contra grandes ligas, contra el sindicato de peloteros y contra el médico de los Yankees, pero luego retiró las demandas. Y este caso y sus grandes pérdidas ubican a Alex Rodríguez en el segundo lugar entre los deportistas que más han perdido por dar positivo en caso de dopaje. Ahora conozcamos quién ocupa el número 1. Con pérdidas económicas de 169,8 millones de dólares, en el sitio del deshonor, está el ciclista estadounidense Lance Armstrong. Pero antes de entrar en detalles, solo vean la magnitud de las pérdidas. Si ya los más de 40 millones de dólares que perdió Alex Rodríguez parecían demasiado, las pérdidas de Armstrong cuadriplican ese monto. Pérdidas económicas de 169,8 millones de dólares. Lance Armstrong era considerado el mejor ciclista de la historia, había ganado siete veces el Tour de Francia, títulos que le fueron retirados tras ser acusado de dopaje sistemático por parte de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. La UCI aceptó la propuesta de la usada y anuló su palmarés ciclístico a partir de 1998. Armstrong admitió haber usado EPO, testosterona y transfusiones de sangre para mejorar el rendimiento durante su carrera de ciclismo. La revista Forbes calculó en su momento que tras confirmarse su dopaje, el tejano dejaría de ingresar más de 138 millones de dólares. Y la mayor parte de esa cantidad procedía de firmas publicitarias que rompieron unilateralmente los contratos tras las sanciones de la UCI y de la usada. Fue así que lo abandonaron importantes marcas como Nike y la fábrica de lentes Oakley, entre muchas otras. Además de la parte comercial, varias organizaciones buscaron recuperar los premios cosechados por el corredor entre 1998 y 2012. Y precisamente la organización del Tour de Francia dejó bien claro que quería que devolviera todos los premios en metálico que consiguió el deportista. Durante 14 años, en total, la Federación Francesa de Ciclismo solicitó 2,95 millones de euros por sus siete victorias. La presión por mantenerse en los primeros lugares ha llevado a grandes deportistas a buscar en el dopaje una forma de continuar siendo los mejores, aunque los riesgos sean altos y al final del día, en realidad no serán los mejores. Pero hoy que hablamos de sanciones por dopaje, tengo que mencionar el caso de alguien que aprovechó la pausa obligatoria para sacar provecho o quizá recuperarse de las pérdidas. Se trata de un futbolista peruano, Luis Jontop, ex arquero de universitario, quien se estrenó como cantante de bachata específicamente y lo dio a conocer a través de un mensaje y un video en su cuenta de Facebook. El jugador de 29 años cumple una sanción de dos años por dopaje tras dar positivo en un control posterior a un encuentro de la Copa Libertadores 2014. Pero mientras Jontop vuelve al fútbol, se dedicó a hacer realidad su sueño en el mundo de la música, de deportista a artista. Y este es el video que compartió Jontop, un adelanto de 17 segundos de la canción Pienso en Ti. El estreno oficial será el 2 de abril. Y con esta información hacemos la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso estamos de estreno con la sección Cine Deportivo con Rafa Castaño desde España. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. Y comenzamos esta parte del programa con temas de actualidad. Empecemos con las contrataciones que han sido noticia esta semana. Una de ellas es la de Diego Simeone, que renovó el pasado martes su contrato como técnico del Atlético de Madrid por otras cinco temporadas hasta el año 2020. El contrato originalmente estaría vigente hasta 2017, pero el argentino prorrogó su contrato por tres temporadas más a las que tenía firmada. Las razones sobran. De la mano de Simeone, el Atlético de Madrid no solo regresó a la élite europea, sino que lo hizo con títulos. Una liga española, una liga europea, una supercopa de España, una supercopa de Europa y una copa del rey. En el fútbol local, el delantero venezolano Eder Farías, el máximo goleador del Caracas en la presente temporada, extendió su contrato con el equipo hasta diciembre de 2017. Tras conversaciones con su agente y con el propio jugador, el Caracas finalmente llegó a un acuerdo con el atacante, quien seguirá defendiendo el escudo de los Rojos del Ávila por dos años más, finalizando su nuevo contrato en diciembre de 2017. Y ahora sí nos disponemos a estrenar la sección Cine Deportivo, que nos trae Rafa Castaño desde España. Saludos, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miquel? Pues muy bien, con ganas de empezar esta sección de Cine Deportivo para que tus espectadores aprendan de películas que muchas las habrán visto. Y bueno, vamos a estrenarnos con una película que además es ganadora de premios de la Academia, de los que estuvimos hablando el pasado mes de febrero, a propósito de la entrega de los Oscars. Pero prefiero que seas tú quien nos cuente qué es lo que tenemos para hoy en el estreno de esta sección Cine Deportivo. Bueno, pues hoy traigo una película muy conocida, Forrest Gump, la película del 94 de Robert Zemeckis, una película que le valió el Oscar a Tom Hanks, al mejor actor, por segundo año consecutivo. Y es una película en la que el deporte tiene una presencia, si no protagonista, si al menos regular, por así decirlo. Sale con bastante frecuencia. Todos recordamos que Tom Hanks o Forrest Gump en la película es un runner, un corredor. Aparte está en el equipo de fútbol americano de su universidad, debido a esta habilidad que tiene de echar a correr como el que más. Y también llega a participar en unas olimpiadas en el equipo de Estados Unidos de ping-pong. Es una película que evidentemente no tiene al deporte como protagonista, pero que sí tiene, como digo, una presencia importante. Y es una película que además nos sirve también para aprender historias de Estados Unidos. Con una técnica que ya empleó Woody Allen en Zellig, un falso documental, Robert Zemeckis usa aquí imágenes históricas en las que inserta a Tom Hanks para que interactúe con personajes de la talla de Lyndon B. Johnson. Es una película muy amable, con una filosofía detrás representada por la escena emblemática de la pluma que vuela y que te viene a decir que lo que te pase puede que sea el destino o puede que tú tengas que aprovechar las oportunidades que te ocurren a lo largo de la vida. A fin de cuentas, Forrest Gump es un personaje muy sencillo que llega muy lejos y la película es el mensaje que defiende. Todo el mundo puede aprovechar las oportunidades que le llegan en la vida para hacer cosas importantes, como por ejemplo correr cuatro años seguidos y ese es un ejemplo de la presencia del deporte en esta película. Así que una película que evidentemente muchos hemos visto, pero que no viene mal volver a ver, aunque ese mismo año, y es mi opinión, hubo películas que se merecieron más el Oscar a la Mejor Película, como por ejemplo Cadena Perpetua o Pulp Fiction. Tenía mucha competencia, pero al final se llevó el Oscar a la Mejor Película, como digo, una película que también merece la pena y que hay que ver. Así es Rafa, muchísimas gracias por esta recomendación de hoy. Tenemos que volver a ver Forrest Gump definitivamente, nunca está de más volver a ver esta película y ahora teniendo en cuenta estos datos que nos ofrece en esta sección, especialmente en lo deportivo. Pero ahora para despedir, recuérdanos tus redes sociales y dónde te podemos escuchar. Danos todos los datos. Bueno, pues mi perfil en Twitter es arroba rafael barra baja castano. El perfil del programa es arroba voz deportiva FM. Estamos en Neo FM, en una radio local de Sevilla, pero nos podéis escuchar en www.neofm.es o si tenéis móvil, Android o iOS, pues os bajáis la aplicación MixLR y allí podréis escucharnos, interactuar con nosotros. Así que nada, os dejo esas redes sociales, esos perfiles para que entréis en contacto conmigo, con el programa y que nos podáis sugerir incluso películas sobre cine deportivo. Así es, porque ahí tenemos cine deportivo todas las semanas, todos los martes. Todos los martes, aproximadamente a las 7 menos cuarto hora española, pero el programa que os recomiendo escuchar empieza a las 5 hora española. Bueno, muchísimas gracias a Rafa Castaño, magnífico de saber y ganar, periodista y colaborador de Paparazzi del Deporte desde España. Y así hacemos una nueva pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte y para esta parte del programa tenemos los números que dejó el clásico. Y ya saben de qué les hablo, porque el pasado domingo tuvo lugar una nueva edición del clásico del fútbol español entre Barcelona y Real Madrid. Pero se trató de un partido que no solo se jugó sobre el césped del Camp Nou, pues también se desarrolló minuto a minuto en la cancha del Twitter, donde se comentó cada pase, cada carrera, cada falta, cada remate al poste y por supuesto, cada gol. Veamos las cifras que dejó este clásico. En primer lugar, todos los tuits registrados bajo el hashtag elclásico, usado de mutuo acuerdo por Barcelona y Real Madrid, se vieron más de 400 millones de veces, lo que da una visión del alcance mundial del partido. Y en cuanto a los momentos específicos que generaron picos en la conversación, los tres que generaron más tuits por minuto fueron los goles de Cristiano Ronaldo y Mathew y el final del partido. El gol de Cristiano Ronaldo con el que logró empatar el partido generó 15 mil tuits por minuto. Y los perfiles oficiales de Barcelona y Real Madrid empataron al alcanzar más de 160 mil menciones cada uno a lo largo de los 90 minutos que duró el encuentro. El tuit más retuiteado de la jornada fue el de arroba Real Madrid, en el que publicaba el gol de Cristiano Ronaldo con un total de más de 22 mil retuits. Pero una nota negativa tras el partido la puso un grupete de hinchas descontrolados que luego de la derrota del Real Madrid ante el Barcelona, esperaron a sus jugadores a las afueras de Valdebebas para insultarlos y golpear sus autos. También tenemos que hablar de los temas de actualidad en el mundo que impactan en el deporte. Como ocurrió hace un par de semanas, con un trágico accidente de helicópteros que enlutó al mundo del deporte ya que la aeronave era tripulada por un grupo de franceses entre los que se encontraban tres deportistas reconocidos en el mundo. Ahora, un nuevo accidente aéreo captó la atención del mundo esta semana y es el caso de la dramática tragedia aérea de German Wings, el avión que volaba entre Barcelona y Dusseldorf que se estrelló en los Alpes franceses. Menciono este caso porque ocurrió una curiosidad que pudo haber tocado el mundo del deporte y es que los integrantes del equipo de fútbol sueco Dalkur FF de Borland se salvaron de abordar el avión de esta aerolínea luego que a última hora decidieran buscar otras opciones de vuelo para evitar una larga escala en Alemania. Los jugadores y cuerpo técnico habían pasado unos días en Cataluña y se disponían a viajar de regreso a Suecia pero desistieron a última hora para evitar el cansancio de los deportistas. El tiempo de espera de la escala en Dusseldorf era demasiado larga y finalmente distribuyeron en otros tres vuelos a los deportistas que pasaron en este caso por Zurich y por Múnich. Al enterarse de la situación, los jugadores que se salvaron de la tragedia publicaron mensajes de tranquilidad en las redes sociales al tiempo que se solidarizaron con las víctimas y entre otros tweets se podía leer el del arquero del equipo que decía a todos los que han tratado de contactarnos estas últimas horas, estamos en casa, sanos y salvos. Y con estas breves de actualidad llegamos al final de esta edición de Paparazzi del Deporte. Sigamos en contacto a través de las redes sociales con arroba Mikel Anzola a través de Twitter e Instagram y por aquí nuestra próxima cita es el domingo a las 3 y 30 de la tarde cuando estaré de vuelta con más temas de actualidad en este el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas pero por su acción fuera del campo de juego. Así me despido, yo soy Mikel Anzola, Paparazzi del Deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!